La esofagitis es la inflamación aguda o crónica de la mucosa esofágica. Esta se puede deber, o principalmente su causa, es por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando refluyen el contenido del estómago hacia el esófago, lo quema, lo va quemando crónicamente y esto ocasiona que se inflame la mucosa esofágica. Es muy importante que cuando tengan síntomas digestivos, acudan inmediatamente a su médico. Si es un médico general, seguramente si no puede controlar esto, lo va a canalizar con el especialista. Y si pueden de una vez acudir con el especialista para ser tratados y diagnosticados adecuadamente. Gracias.